Cada año la ciudad de Los Mochis se ve fuertemente afectada durante la temporada de lluvias ante la falta inminente de drenajes pluviales y alcantarillados que permitan una fluidez de agua, generando grandes inundaciones en distintos sectores de la ciudad y afectando a una gran mayoría de las colonias. Uno de los fraccionamientos que padecen las fuertes lluvias son las mañanitas, donde la mayoría de los habitantes tienen que dejar sus hogares durante las inundaciones o aguantar el agua hasta las rodillas dentro de los mismos, poniendo en riesgo su salud e integridad con las aguas negras. A poco tiempo de que inicia la temporada de lluvias y con algunas precipitaciones que ya han caído en Los Mochis, vecinos temen que llegue a esta época, ya que para ellos representan tiempos difíciles donde tienen que despojarse de muebles o buscar opciones para no perder sus pertenencias, como en años anteriores, donde el gobierno del estado les ha dado apoyos económicos a familias que se quedaron sin nada por las aguas que se llevaron todo. Ante esto, hacen el llamado a las autoridades correspondientes para que traten de subsanar las alcantarillas y no tengan que padecer nuevamente la pérdida de materiales e incluso hogares, ya que este problema se ha convertido en una situación usual durante los meses de julio, agosto y septiembre, que son los meses más lluviosos en la región. Para Meganoticias, Mayra Escalante.